Servíos por amor. La motivación del servicio debe ser el amor, no la recompensa personal. ¿Sabes esa gente que te dice, pastor, cuando el hermano me necesitó yo fui, pero ahora he estado en el hospital y no vino. Cuando la hermana me necesitó yo estaba, pero cuando yo la he necesitado no estaba. Entonces no lo hiciste por amor, lo hiciste para garantizar que cuando tú necesitases un favor, esa persona te deba una. Mira, todo lo que echas en cara no fue amor. Cuando un padre le dice a un hijo, ah, yo hice eso por ti, pues, ok. ¿Ahora qué esperabas? Que ahora tú tenías que hacer mil cosas por mí. Ah, yo pensaba que esto era algo de amor, que tú lo hacías porque me amabas y yo tenía que cuidarte porque te amo, no porque nos debemos una. Hermano, cuidado, porque todo lo que en tu corazón sientas que alguien te debe algo, no lo hiciste por amor. Lo hiciste para tener una deuda a tu favor. Es como, ah, pastor, he encontrado una empresa, estoy apretado, pero mira, es la única empresa que de verdad se preocupa por la gente y me presta. Te presta gratis. O te lo piden luego de vuelta. Bueno, sí, pero con poco interés. Eso no es amor, eso es negocio. Todo lo que hacemos por amor no implica recibir nada a cambio. No implica eso. Por eso la motivación es usar la libertad no para la carne, sino para serviros y que la motivación de serviros sea el amaros. Por ejemplo, mucha gente sirve a los pastores en las iglesias. Ah, claro, como eres el pastor, a ti te miman, a ti. Bueno, pero no todos son sinceros. Y lo más difícil es que el pastor sepa quién lo quiere y quién quiere algo de él. ¿Cómo qué, pastor? ¿Qué van a querer de ti? Bueno, ser diáconos, la mano derecha, ser el mejor amigo. Eso se ve. La gente habla. La gente lo sabe. Da reputación. Entonces, no todos tienen el interés del pastor. Toma, te amo. Ah, pero hermano, yo no veo en ti futuro como cargo ni... No, yo en qué cargo ni quiero yo. Te amo. Eso es lo difícil. Lo difícil es... Pastor Juan Manuel, te amo. Ah, pastor, mira, quiero ser tu amigo. Yo soy pastor de esa iglesia. Y digo, oye, me conoces desde hace 80 años. ¿Por qué ahora quieres ser mi amigo? No, porque te amo. O porque amas que nuestras redes sociales han crecido mucho y ahora quieres la foto. Estoy aquí con mi amigo, el del Facebook. Es triste. Es triste. Porque vivimos en un mundo que no sabes quién ama. Todos dicen amar. Pero lo difícil es encontrar quién amas de verdad. ¿Te has dado cuenta? Esto es un mundo donde todo el mundo dice que tiene millones de amigos. Pero hay muy pocos amigos. Yo hablaba esta semana de esto. Decía, hermanos, tenemos que saber diferenciar y matizar cosas. Llamamos amor a cosas que no son amor. El cariño no es amor. La pasión no es amor. La pasión en un matrimonio cuando ya en 50 años casados hay arrugas y el cuerpo ha cambiado, la pasión se fue. Pero el amor prevalece. Y debemos saber qué siento por esa persona, pasión o amor. Porque por pasión no te cases. Por amor, sí. Porque mañana la puede atropellar un coche y quedarse inválida. Mañana puede tener una enfermedad y no poder cumplir físicamente contigo. ¿Qué vas a hacer? Si la amas, estar a su lado. Si era pasión, buscar otra.